Bueno, es ahí donde tienen que protestar, digamos, a la UCF. Nosotros le hemos notificado, quizás le hemos notificado a quienes son los representantes y los representantes no le han notificado a los demás, no sé. Hemos estado hablando siempre, a Mariano y a Miguel le hemos llamado a cada reunión, le hemos contado, lo que pasa es que por ahí su postura es se hace lo que yo quiero y si no, no me comunican. Comunicar es comunicar. Es decir, le vamos a hacer esto, estamos convencidos, no hacer lo que el otro quiere, eso no sería un diálogo. Entonces, recibimos lo que nos dijeron, tratamos de adecuarlo lo mayor posible. Mi gran compromiso durante el verano, y veo que está saliendo muy bien, es arreglar lo que estaba roto y preservarlo a rajatabla para que no se rompa más, para que cuando llegue con la nueva licitación esté todo sano como para poder empezar. Ahora, estamos reuniéndonos, creo que la semana que viene o la otra, con la gente de la UCF, ha cambiado ahí la conducción de la UCF, no me pregunto cómo se llama, no me voy a acordar, Carina no me acuerdo el apellido, y estamos reuniéndonos para dar nosotros también nuestra opinión de cómo queremos que se trabaje en el futuro esta obra que ha traído tantos problemas. Ahora, los frentistas apelan a un acta de compromiso mediante el cual ellos deberían haber estado siempre en las reuniones para tomar cada decisión, y este reclamo al llegar al BID, ¿no se corre el riesgo de que se suspenda definitivamente la financiación? ¿No es un escenario riesgoso? No, no es un escenario riesgoso, y así como opinan los frentistas, también tendría que opinar el resto de la ciudad, porque la verdad que la calle Mitre es de toda la gente, no solo de los frentistas, aunque corresponde decir que los frentistas han hecho un gran esfuerzo y le estamos infinitamente agradecidos, pero también el resto de la ciudad, cuando yo caminaba el otro día por la Mitre sábado y domingo, me encontré a mucha gente en nuestra ciudad, en Madrid de Estorita, disfrutando un lugar que tiene que ser un lugar de encuentro, así que yo estoy muy contento de cómo hemos hecho este trabajo, de cómo se ha podido recuperar por parte del municipio de la Mitre, en una obra que estaba con muchos problemas y que teníamos que hacer algo para la temporada de verano, los quiero felicitar a todo el personal que trabajó del municipio, como a los que contratamos, que le pusieron el hombre, le pusieron todo, todo para que en tiempo y forma, quizás tuvimos unos pequeños atrasos, la lluvia nos hizo no abrir rolando tiempo y forma, pero estuvieron, vos la recorres ahora y todas aquellas roturas grandes que había, problemas, los pozos, todos fueron solucionados, entonces también denos un mérito que hemos sabido trabajar consecuentemente con un problema para poder resolverlo. Gracias. 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 Gracias.